qué tal buenas tardes este seguidores de contenedores más pues aquí estamos entregando otro nuevo contenedor que se va a utilizar para esta contingencia aquí tenemos al señor javier gajeola de atiza estamos aquí en el auditorio zonquis donde como ya sabrán se está implementando todo un hospital para que pueda atender esta contingencia y nos puede explicar javier qué uso le van a dar a este contenedor si la idea de este contenedor es instalar una estructura de rayos uve que tenemos cuatro de este lado y cuatro del otro y en la parte del centro esto se desliza entonces esto estaría así como estaba en el contenedor y aquí es donde lo puedes mover y aquí es donde cuelgas las cosas que quieres para hacer una sanitización de los equipos llámese cubrebocas boxtas trajes etcétera entonces tiene que ser un contenedor hermético de cierta forma este blanco para que la luz ultravioleta tenga más efectos sobre los equipos que se van a poner por el enorme es muy interesante pues igual también muchas gracias a ustedes por todo el apoyo que están dando también a la comunidad y pues así como nosotros contenedores más son quizá pizza estamos apoyando en estas contingencias también lo pueden hacer ustedes gracias por seguirnos